Yo he venido por mis trabajos y bueno, ahora vengo en representación de la WTA, que es el Textile Work Art, que se organizó hace 20 años. Es una bienal que se hace hace 20 años, se cumplió los 20 años en Montevideo el año pasado. Se hicieron varias muestras en el Cabildo, en el Subte, en el Museo de Artes Plásticas y en el Teatro Solís, en el MAPI. Y bueno, ahora las muestras que vinieron son las donaciones que hicieron los artistas. Y hay mini textiles y algunas obras grandes que hay de Brasil, Turquía, Italia, Francia, España. Varios países de América del Sur también, Perú, Chile, de Los Ángeles, en Estados Unidos. Participaron alrededor de 32 países. Y la verdad que está muy interesante para ver y ver diferentes materiales y otras cosas que no estamos acostumbrados a ver. Cuando venga la gente a apreciar esta muestra, ¿con qué se va a encontrar? ¿Con qué tipo de obras? Y van a encontrar algunas de gran formato que les llamamos y después muchos mini que les llamamos nosotros los uruguayos, ellos ya en pequeño formato. A ellos me refiero a nivel mundial, ¿no? Que son una medida estándar de 20 por 20. Y bueno, se van a encontrar con materiales como alambre, cadena, tejidos en telar, tejidos con papel o cosas hechas en papel. Digamos, hay mucho material, seda natural, plástico, en fin, hay una variedad un poco asombrosa, podría decirse. Por los elementos que se utilizan tomando como base lo textil, ¿es una muestra atípica? Sí, normalmente ahora hay una definición de que lo textil, todo lo que tenga fibra puede ser textil. Entonces, eso permite que el artista pueda utilizar mucho material, inclusive el caño plástico, ¿no? Bueno, la invitación a la gente a que no se pierda esta oportunidad de apreciar una muestra de carácter internacional. Sí, porque no es fácil que algo internacional que esté en Montevideo salga al interior, ¿no? Y son alrededor de 40 muestras que vale la pena verla mañana a las 6 de la tarde.